Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 18 de octubre. Mateo, capítulo 8. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo. Respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente. Y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca, y sus discípulos lo siguieron. De repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor! Gritaron. ¡Sálvanos, que nos vamos a ahogar! Hombres de poca fe, les contestó, ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro, y decían, ¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dos endemoniados se le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos, estaba pasando una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres, y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo, y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Mateo, capítulo 9 Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado, y llegó a su propio pueblo. Unos hombres se le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley, murmuraron entre ellos, Este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, Levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores él llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos? Pero no así tus discípulos. Jesús les contestó, ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? ¿Llegará el día en que se les quitará el novio? Entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía doce años padecía de hemorragia se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, Si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo, Váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña. Y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿Creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, Se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, Asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía, Jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos afirmaban, Este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Jesús se recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Mateo, capítulo 10 Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón. Porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan, Paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes se reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a rebelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí. quien me recibe a mí recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos les aseguro que no perderá su recompensa. Mateo capítulo 11 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo envió a sus discípulos a que le preguntaran ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven Los cojos andan Los que tienen lepras son sanados Los sordos oyen Los muertos se resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas Dichoso el que no tropieza por causa mía Mientras se iban los discípulos de Juan Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes Entonces ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí les digo y más que profeta Este es de quien está escrito Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista Sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Y si quieren aceptar mi palabra Juan es el Elías que había de venir El que tenga oídos que oiga ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás Tocamos la flauta y ustedes no bailaron Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron Porque vino Juan que no comía ni bebía y ellos dicen Tiene un demonio Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen Este es un glotón y un borracho amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido Hay de ti Corazín Hay de ti Betsaida Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace mucho tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes Y tú Capernaul ¿Acaso serás levantada hasta el cielo? No Sino que descenderás hasta el abismo Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma Esta habría permanecido hasta el día de hoy Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti En aquel tiempo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las has revelado a los que son como niños Sí Padre porque esa fue tu buena voluntad Mi Padre me ha entregado todas las cosas Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso Carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!